Señoras, señores, juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Juan Carlos I, 22 de noviembre de 1975, discurso de proclamación como rey. Bueno, Juan Carlos I, sí, el rey de las dos caras, ha dimitido el que fue designado sucesor por Franco, aquel dictador, genocida, a quien juró lealtad y quien después, sin despeinarse siquiera, se convirtió en demócrata de toda la vida. Este es el rey que ha abdicado. Se va, se va, sí, pero su ida va bastante más allá del nombramiento de su hijo como sucesor. Pretenden colarnos de nuevo otros 40 años de lo mismo, de más de lo mismo. Juan Carlos I fue convertido en demócrata por una oposición vergonzosa que vendió su dignidad republicana por un plato de lentejas. Y así la España, una grande y libre, franquista, fue recauchutada. Y hoy tenemos esa España indivisible e indisoluble de la Constitución, de esa Constitución que no aceptamos allí en Escalería. Y la transición nos legó también el Ejército, la Policía, la Guardia Civil, blindada por una ley de amnistía de 1977 que evitó que se pusieran al descubierto todos sus crímenes durante 40 años. Y nos legó también una banca y un poder económico que medró con el franquismo y que hoy es la base del IBEX 35. Y nos legó también una jerarquía eclesiástica que paseó bajo palio aquel criminal y mantuvo la mayor parte de sus privilegios. La democracia, señoras y señores, es incompatible con cualquier tipo de poder hereditario y mucho más en el caso del Estado español, en el que el rey es jefe de Estado y es jefe también de los ejércitos. La monarquía, no hace falta decirlo, ha estado siempre al servicio de los ricos, que son quienes la alimentan. No es casualidad que el primer discurso del rey Juan Carlos, después de su adicación, fuera ante 300 directivos de las principales empresas españolas, a quienes les dijo eso tan conmovedor, les alabó el servicio que prestan en la generación de puestos de trabajo y en la creación de empleo. Alaba así a quienes han destruido millones de puestos de trabajo, recortado salarios, privatizando las condiciones laborales. Alaba a todas las personas que en estos años de crisis han engordado sus bolsillos con ganancias millonarias, con contratos blindados, con jubilaciones de escándalo que claman al cielo. Alaba a estas personas porque la monarquía no se codea con los sindicatos, ni con las ONGs, ni con las asociaciones de pensionistas. Su reino no es de ese mundo, no es el de la gente normal. Su reino es el reino amigo de las monarquías petroleras del Golfo Pérsico, de esas atrapías misóginas y relacionarias con las cuales se relaciona y a las que va a visitar un par de veces al año rodeado de banqueros y de empresarios para hacer negocios. Por cierto, se ha dicho, ¿para cuándo una auditoría de la forma real, para saber a ciencia cierta, con pelos y detalles, de dónde procede? ¿Qué negocios son los que ha hecho esta persona para hacer que hoy sea una de las personas más ricas de Europa? ¿Por qué los muros de la zarzuela están blindados al fisco y a la fiscalía? ¿Y por qué se quiere mantener esto? La dedicación del rey Juan Carlos no supone ningún cambio sustancial. Se trata de una mera operación de lifting político para tapar las brechas de esa monarquía decrépita y de ese régimen que está siendo golpeado social y políticamente desde todos lados. Lo que tenemos aquí, en esta votación, es un número de oca a oca y tiro porque me toca. Y aquí lo que hace falta no es un cambio de personas, sino un cambio de estructuras, un cambio de régimen. No cambiar de señores, sino no tener ninguno. Y nosotros, a Mayur, decimos no cambiar de reyes, sino no tener ninguno, ni el padre, ni el hijo, ni el espíritu de Franco que anida en los dos. Esto es lo que decimos. La votación que hoy se plantea tiene trampa, porque en la misma, se vote lo que se vote, siempre sale monarquía, siempre salen reyes. La baraja está trucada, solo tiene reyes, solo salen coronas de la misma. No participaremos en esta farsa. Monarquía, cámpora, gora Euskal Herria, escatuta, gora Euskal Herrepública.